Con en la lluvia intensa, ya está loca niñita, buscando otros ingresos, sufriendo torta a fritas. De moda y a grises, la tendencia a la saca, aunque trae los organismos, ojo y a la gente, llamando pala, así volvió la burra, trajando fuerte el frío, y se murió la clima, la patricón, la capa de tu frío. ¡Ocho letras de trueno! ¡Ocho letras torraca! ¡Ocho letras tan solo! Preciplicaciones pronunciadas, tremendo todo el día, acompañado por la tarde de algunos chubacas y gran porcentaje de humedad. En los charcos chapotean los botijas, y un juguete va cantando, ¡I am sin que dice el rey! Y en la canto de aposar repiquetean, cuando en casa de la abuela, suena la radiografía. Y el doblorice no puedeайте, mal al relujo con la sucia vallera, pasando a Edmabel, vamos a ver si va a parar. ¡Para mí que no! ¡Bajo la negra! 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 Mediendo por las vidas En estos milanices La gente se haga saca Aumenta el organismo Popularmente llamado Juan Juan Así volvió la mora Sacando fuerte el trigo Siempre volvió la lágrima Canta parte con la gafa de tu tío A mí en los días grises Siempre me da Un poco para el trigo Cuando voy para aquí Yo soy lo da la tarde Con mi niño a mi niña Nosotros de los La buena y la sangre Tiene cada marcha Compartir la gafa y el espada Y se distrae el hielo Que la corona baja Llueve en el rey de su regador Dios sale en el sol Haga la vaca Lloro sur el pudor Con su dolor por su Con su dolor por su Vuelve con fin de aves Al carnaval Al parma La fiesta postura No queremos con dos Trash en mi YouTube No, no, no ¿Quién tal es que quede? Así lo sulfúrico vamos a usar Para así Disolver las camas Soy, 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 fiesta Lluviendo, lloviendo Se que un papá Con los medios de la media Sus dos muestras Lluviendo, lloviendo Que vuelvan las botas Vuelve con primera vez Lluviendo, lloviendo Al parma La fiesta postura Pero si un día Se acaba la espera Dios lleva Vendose la juega Y no se quita más La sangre Cuando te haga Una vuelta Con la guerra Sabe que volverá 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 La sangre Saca el pichero Cállol Y el cumplir Quiere mover Mi nombre Sentimentado Por Cállol Buscar Tengo ¿Quién tal es que más? Y la verdad Llamaron Contate cómo va Con el prevaco Venganos Con sus rutinas En el interior En el país En el país 50 119 Una noticia Confiable El último mirada Les vamos a presentar noticias con el lector El 3.5 FM PAN Eso, ¿qué quieres escuchar? Hola, soy Beto, del Paso Morino que estaba llamando a las playlists al picón si puede que no brote mucho por el tema de Venezuela pero que me mareo, ¿sí? Dale, querido, yo te lo pasamos una vez para vos Canta una hamburga va resonando y la noticia sintonizando suena en la esquina y en el vestuario ya está en el aire por todo el barrio El tema del presupuesto es siempre la difusión cada cuarto en su chaquita se hincha para su sector que fue hace el día por medio que le lleve con este pato que para pecar al pueblo no se puede traigar en su corazón o casi, casi es el pico por todo el presupuesto no se puede traigar y señalando así la purga va criticando Parece que el 28 tendrá una renovación y para arreglar la calle hace falta una inversión cuando el precio cuando el precio del boleto aumenta en la región se dice que frente a acción parece ser la excepción oigan votos regalando ya no queda duda que se desayunen viva la guerra se desayunan en su corazón con casi casi es el pico del aplauso va sin una mano en el pancleto y señalando así la purga va criticando El momento de tu insula Llega con la reflexión Supongamos que las llenitas unidas Cuesten como un salpicón Su relleno va cambiando ¿Quién para que el rendidor? A todo el mundo le gusta Y no salgan del apuro Menos cuando hay unas rutinas Tomando los medios de producción ¡Que yo! ¡Suscríbete al canal! 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 Era un enrante, ¿se dieron cuenta? 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 No vamos yendo las historias, no tienen un encuentro, las partes en el medio son rabullos. Y no saben el cuento, cuando no vale mucho el judío, que las de solitas siguen sedes. Y la ura no salen a saltarse, porque no tienen bien. Amén.